Hemos reunido a los SOCAT del Departamento de Salto, de Bella Unión, de Paysandú y de Río Negro a los efectos de compartir lo que está planificado centralmente de los distintos servicios que van a llegar al territorio pero también incluyendo la perspectiva de los actores locales porque cuando vos haces una planificación desde el escritorio lo más probable es que te salga mal si no tomas en cuenta que no es lo mismo Yung que Fraivento o Salto que Constitución o Bella Unión que Artigas entonces hay que tomar en cuenta también el conocimiento de la gente que está trabajando acá para poder hacer una planificación donde le remos lo menos posible y en ese sentido estamos comunicando las acciones que se van a desarrollar por ejemplo en el caso de Salto nosotros tenemos que en materia de primera infancia porque el sistema de cuidado llega a las niñas y a los niños de 1, 2 y 3 años tenemos planificado la creación de 7 nuevos CAIF para el departamento 3 ya están en funcionamiento en los barrios Nuevo Uruguay, en Ayuy Norte y en Nuevo Sur en esos barrios ya están funcionando centros CAIF pero también tenemos previsto inaugurar 4 más en lo que resta del periodo en el barrio Burton y también en el barrio Ceibal, en La Tablada y en el barrio Amarilla estos 4 centros CAIF han sido licitados por la vía del mecanismo de participación público-privada es una licitación que se hizo a finales de 2016 y ya fue adjudicada y bueno, empezará la construcción y también se van a abrir 4 jardines de la ANEP por la misma vía, por la misma licitación de participación pública-privada una cosa importante es que estos CAIF van a compartir terrenos con ANEP entonces eso es muy importante, una cosa tan sencilla pero que es súper importante que después que el niño esté en el CAIF o la niña esté en el CAIF va a tener el jardín al lado entonces los papás ya no se van a tener que estar pensando a dónde lo llevan y esto tiene que ver con una planificación integrada que hacemos del sistema de cuidado donde nos juntamos el INAHU, en este caso el INAHU y la ANEP para ver los territorios, para cómo optimizar el uso de los terrenos públicos y hacer construcciones de las dos instituciones para que las que se vean favorecidas sean las familias